La ciudadanía hoy ha sido testigo de resultados tranquiles derivados del extorto propuesto por un servidor. El pasado 8 de noviembre, el ingeniero Sergio Rodríguez Cortés, procurador estatal de Profección al Medio Ambiente, informó públicamente la clandura total y temporal de la planta de tratamiento de aguas residuales, no se desgrupó más, esto a raíz de haber identificado la negligencia, la negligencia de manera en la que operan y por contravenir muchas disposiciones ambientales. Este es solamente un primer paso en la ejecución de acciones de control y vigilancia por parte de la Procuraduría del Medio Ambiente. Como ustedes podrán ver, no es un proceso sencillo y mucho menos rápido. Se han generado infinidad de opiniones con el proceso que estamos llevando a cabo, incluso críticas al respecto, pero quiero deducir un punto muy importante. Habemos más de 11 legisladores provenientes de la zona conurbada y con mucho respeto lo digo, he sido el único que ha enfrentado esta batalla con verdaderas acciones legislativas. El objetivo lo tengo muy claro, regresar a los zaracusanos y boqueños, así como a los medellinenses, un servicio digno de agua potable y saneamiento. Pero no solo a ellos, desde la presidencia de la Comisión Permanente de Agua Potable y Saneamiento, estamos trabajando de manera coordinada con la CAES a cargo del arquitecto Félix Jorge Radón de Guevara Benítez y la Conagua bajo la titularidad del biólogo Pablo Rodríguez Barajas con la finalidad de atender la situación que existe en materia de desabasto hídrico en diversas regiones de nuestro Estado de Veracruz y en los 212 municipios que dependen. Por comienzo... Marcelo es mi amigo, Marcelo me conoce, yo lo conozco a él y al final de cuentas yo voy. Bueno, voy a ser respetuoso, ahora que salga la conferencia, ahorita tendré un encuentro, el líder del Partido Morena Nacional, que pagaremos de encuentras, y si se hacen después de encuentras, gobernador, pues con eso nos vamos a ir. Pero al final de cuentas también, ya voy a decir, con valentía, que ustedes no irán a nada. Yo miro al gobernador, que nos ha dicho, cada quien nos ha dicho, y mi compañía, que está Marcelo Ráez, que hay que ser respetuoso. ¿Cuál es su opinión de que Ricardo Monreal va a ir a dos partidos? No, porque se va a ir a Ricardo Monreal. Ricardo Monreal es un elemento, un militante de Morena muy importante, que ha llevado muy bien su trabajo en el Senado de la República. Y bueno, yo creo que Marcelo Monreal, quien también hoy veo que a ti digiere, pues tiene todo el derecho como cualquier militante de Morena, ¿no? Sin embargo, vuelvo a lo mismo, vamos a esperar la convocatoria de nuestro partido, y vamos a esperar las bases que traiga, y vamos a esperar la manera en que se va a elegir. Que ya lo ha dicho el presidente, en la encuesta. Y bueno, en la encuesta hay que ver quién sale mal. Entonces alguien tiene que promover a los personajes que se empatican. Yo voy a promover a Marcelo Ráez con todo respeto. Pero repito, si no es Marcelo, y es Adán, si no es Adán, y es Claudio, que es Luis Claudia, es Ricardo, o es nuestro amigo Ráez, Noronha, pues unidos en nuestro nuevo canal, aquí nos iremos nosotros también. Yo vuelvo a repetir, mi simpatía está con Marcelo Ráez en otro avión, porque en mi amigo nos conocemos desde hace muchos años, y él me habló y me gritó. Por la amistad que tenemos con Marcelo desde hace más de 35 años, nos conocimos jóvenes en otro lugar, donde estuvo el presidente de la República, en ese partido. Bueno, pues entonces yo conozco a Marcelo, y me voy con Marcelo. Gracias.